Vamos a escuchar la potencia VA-5000 directa Prefono valvular Sonido impresionante Esa potencia, todo lo que se le ponga a valvular Es insuperable Escuchen el realismo Con radioactividad de Kraftwerk Escuchen el sonido, es impresionante Está directa con el prefono La potencia más poderosa que puedo en mi vida Escuchen Impresionante sonido Impresionante sonido Impresionante realismo La propuesta puede la cr急 Escuchen el reto de la metal Coste de 만들ar Este es el nocturna ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!